Por eso cuando me preguntan cómo voy de amor Retiro la mirada y les bajo la voz Porque nadie sabe que yo tengo una maldición Que siempre me rompen el corazón Y aunque el bueno sea yo Prefieren al traidor Por eso no crean en el amor Te rompe siempre el corazón Que roba la felicidad Y en realidad no se merece esta canción No se merece mi atención Y hoy decidí vivir feliz Viviendo para no sufrir Agando así mis ánimas Y es que en verdad Yo estoy perdiendo la razón Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah En casi todos los casos Me di cuenta que el amor siempre me lleva al fracaso Yo caminé en el fuego con los pies descales En busca de un billete que acabo siendo falso No, no, no No me hablen de amor ni me vengan con cosas así A cupido que apunto a otro lado Que sus flechas ya no le funcionan aquí Porque no creo en el amor Me rompe siempre el corazón Oiga con mi felicidad Y es que en verdad Y el tiempo ya no lo pierdo Y es que me sentiré mejor Tú estás por la noche C'esté mejor C'esté mejor Tú estás por la noche Gracias por ver el video